No es amor, comamos labios, dejamos piel, en el rollo del corazón, pegados para enroser de él. Colgados, ebrios de fiebre de responder, a la llamada de la atracción, juntos alados buscando miel. Yo entro en ti, tú me contienes a mi voz, entrelazados de la raíz, cuando nos damos los dos. Fuego a ti, ritmo sagrado y borracho Dios, equilibrados de la nariz, cuando nos damos los dos. Música 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 Dulce amor, tomamos rumbo, para el placer, y las almas son de sudor, y no nos juzgan ni más ni bien. Música Flotando, ebrios de fiebre de responder, a la llamada de la atracción, en esos dejados hombre y mujer. Música Yo entro en ti, tú me contienes a mi voz, entrelazados de la raíz, cuando nos damos los dos. Música Fuego a ti, ritmo sagrado y borracho Dios, equilibrados de la nariz, cuando nos damos los dos. Música 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 Música